2015 ha sido un año de resultados financieros sólidos para ACCIONA. Las mejoras operativas emprendidas y una intensa actividad comercial han aportado este año un incremento de los ingresos de un 0,7%, hasta los 6.544 millones de euros, con una EBITDA de 1.174 millones de euros un 8% superior al del año anterior. Este año se ha reducido un 2,5% la deuda financiera neta e incluido mejoras adicionales en la transformación y fortalecimiento de su estructura. Seguir manteniendo el ratio de deuda respecto a la EBITDA entre 4 y 4,5 veces será el objetivo. ACCIONA sigue entendiendo la innovación como herramienta de excelencia y confirma su compromiso aumentando la cifra acreditada hasta 180,4 millones de euros en 2015, un 3,14% superior al año anterior, lo que supone 876,4 millones de euros en el periodo 2010-2015. Además, en 2015 la compañía sigue afianzando su posicionamiento como empresa líder en la contribución a la lucha contra el cambio climático, evitando una emisión de 17,2 millones de toneladas de CO2. También se compromete a ser una compañía neutra en carbono en 2016, lo que supondrá un resultado neto de cero emisiones. La huella hídrica de ACCIONA en 2015 ha generado un impacto positivo sobre el planeta de 495 hectómetros cúbicos, cifra equivalente al consumo anual de una población de más de 6 millones de habitantes aproximadamente. Además, el consumo de agua de la compañía ha descendido un 6,2% respecto al 2014. 2015 ha supuesto un año de estabilidad y de vuelta a la normalidad para ACCIONA. La compañía se enfrenta a 2016 con optimismo y con el objetivo de crecer, crear valor y contribuir a dar una respuesta a los grandes retos de nuestra sociedad. ¡Gracias!